Tamaulipas, México, donde un tren atropelló a una madre y a su bebito de cinco días de nacido, y van a ver a la joven tendida en las vías. Ella explicó que el tren estaba detenido, así que decidió cruzar por debajo de los vagones para ahorrarse unos pasos. Mala decisión, porque en ese momento la locomotora arrancó de repente y los atropelló. Tanto a la madre como a su bebé tuvieron que amputarles una pierna y están graves en el hospital. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.